¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ActualFood. Todas las informaciones a un solo clic. Mario Chávez, Royal Paris es el mejor equipo cruceño de los últimos cuatro años. El directivo del club inmobiliario presentó este lunes a las nuevas contrataciones para encarar la presente temporada. Además, dijo que tienen mejor equipo que Oriente, su rival en la Copa Sudamericana. Bombita Gutiérrez, a la espera de su visa para viajar a Grecia. El mediocampista ofensivo jugará en el Olympiakos Bolo, que milita en la segunda división del fútbol griego. Lindbergh Gutiérrez Mojica jugará en el Olympiakos Bolo, club de la segunda división del fútbol griego. El mediocampista ofensivo boliviano solo espera su visa para emprender viaje a Europa. Se viene la Copa Verano con Oriente, Blooming, Real Santa Cruz y Royal Paris. Se trata de un torneo corto que se jugará desde el próximo domingo. Se jugarán tres fechas. La primera será, Oriente contra Blooming. Royal Paris contra Real Santa Cruz. Y la final está prevista para el 2 de febrero. Los dos equipos que sumen mayor puntaje definirán el título. Bolívar trabajará en Colombia hasta el viernes. El plantel celeste, que realiza su pretemporada en Bogotá, Colombia, desde el 4 de enero, volverá el sábado al país. Bolívar anunció este lunes que su plantilla profesional terminará su pretemporada el próximo viernes en Bogotá, Colombia, y que el sábado retornará al país. Nuevo dolor de cabeza para el rojo, debe 80 dólares estadounidense mil por el caso Ismael Venegas. Los problemas económicos parecen no tener fin en Wilsterman. Ante una deuda que logra saldarse, surge otra o se incrementa por incumplimiento dentro de los plazos. Tal es el caso de la demanda del central paraguayo Ismael Venegas, cuyo monto asciende ahora a 80 mil de dólares. El rojo tiene 45 días para saldar la misma, según la demanda instalada ante FIFA. Caso contrario, una nueva sanción se avecina y podría complicar todo lo trabajado al momento en cuanto a refuerzos. Respuesta de Wilsterman respecto al fallo de FIFA, sobre la deuda con el jugador Ismael Venegas. Ante la demanda de 80 mil USD por deudas al actual defensor de Testrongeist, Ismael Venegas. El club Wilsterman anunció descargos y apelación al TAS en caso de un nuevo fallo FIFA en contra por deudas. Rafina no va más. Ante la falta de acuerdo económico, el presidente de Blorming, Sebastián Peña, confirmó que el brasileño Rafael Moyer que Rafina no continuará en el celeste cruceño en la temporada 2022. Dejaron Santa Cruz. El cuadro millonario buscará al menos tres amistosos en la ciudad de Cochabamba para agarrar ritmo futbolístico. La dirigencia trabaja para concretar partidos con Wilsterman y Aurora y Palma Flor. La U de Vinto afronta primera prueba ante Alois Readi. Universitario de Vinto tendrá su primera prueba de pretemporada ante Alois Readi, en un partido programado para este jueves en la cancha 6 del estadio Félix Capriles, con horario aún por definir y según la disponibilidad del mismo recinto. Esto dijo Andrés Chávez, vengo a un club reconocido. Nos vamos a encontrar con el equipo y el cuerpo técnico para lo que es la planificación. Wilstere es un club reconocido internacionalmente y por eso tome la decisión de venir, señaló el nuevo delantero de Wilsterman Andrés Chávez. Contento por el recibimiento y con ganas de acomodarme para empezar a trabajar, señaló el delantero de Wilsterman Andrés Chávez, quien se incorporó al trabajo del aviador. Nuevo merengue El delantero Epifanio García llegó a Santa Cruz como nuevo refuerzo de Real Santa Cruz. El punta de 29 años fue pedido por el técnico merengue David Farrar, quien lo tuvo en River Plate. Leal Azucarero El delantero Luis Leal llegó finalmente a Santa Cruz. El ex-Neuel S. Old Boys será una de las cartas de gol de Guavirá en 2022. Comparte, suscríbete y activa la campanita para estar bien informado.